Música Que tal eufóricos, ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de 780 al banco, el fútbol Y vamonos con lo bueno de la semana, venga Omicuad Bueno, salve Fratibu, lo bueno de la semana, bueno el América mantuvo el liderato, ahora si que a piedra y lodo y selló su portería y con un jugador menos, en un campo muy difícil mantuvo el 1 a 1 Y también bueno pues el León, que es un equipo que de verdad está demostrando que va a ser candidato, que Holland está trabajando bien, la verdad yo lo dudaba, empezando con su 4 a 0 Pensaba que no iba a tener la inercia de Nacho Ambriz, pero la verdad va muy bien y los dos van bien Y pues un poquito más atrás el Diablo en tercer lugar, eso ya hablaremos después Y también muy bien el Tottenham United de Nuno Espíritu Santo Que lleva 3 partidos ganados, sin ningún gol recibido, que está acomodándose a ese equipo Que Harry Kane ya quedó como que va a ser el goleador esta temporada Decidió quedarse en el Tottenham y bueno, puede ser uno de los equipos contendientes Eso sería lo bueno de la semana Excelente amigo Juan Pues con lo malo, primero vamos aquí con el ámbito local y lo tuvimos aquí muy cerquita Los Pumas de la UNAM, un equipo grande, el pobre de los grandes Pues está en el cuarto lugar, pero de abajo para arriba Y solamente supera a los 3 que no han ganado Pero ya el agitador nos hablará de ese tema en particular Ahora en lo internacional, malísimo, espantoso, el autogol de Villarreal En el minuto 95, increíble Por ahí se los vamos a poner para que lo puedan ver Bueno, fue algo espantoso Y también en lo malo, pues el Bayern Digo, el año pasado fue eliminado por un equipo de segunda división en la Copa Ahora ganó por nada más y nada menos que 12 a 0 Y de visitantes Bueno, pues el Bayern parece que no De nuevo no va a dejar chance de nada para los demás Y bueno, nada más como mención especial La Juve por primera vez en su historia pierde contra el Empor Bueno, de nuevo, malas noticias si es un cristiano Adelante aquí Bueno, lo creemos Pues lo creemos que son los 3 equipos estos que no han ganado Increíble Un gol Querétaro en 7 juegos Increíble Por más malo que sea el equipo Tiene que atacar en algún momento Pues se ve que estos equipos le van a asustir Y seguramente van a ser de los que van a quedar fuera Ya dice ahorita A pesar de que todavía no se ha llegado ni a la mitad Lo más probable Ni a la mitad Sí, pero también algo de lo feo aquí es En el fútbol femenil Ay, a ver si que no quisieramos hablar de esas cosas Porque dicen que es una pena Pero sí se dieron de golpes En el partido de Necaxa contra Puebla Femenil Pero fue terrible, eh Un pleito callejero Y otra vez se volvieron a dar San Luis con los solos, ¿no? No, fue San Luis No, Necaxa No, no Bueno, fue en Necaxa Puebla Ah Sí, sí, sí Y otro fue San Luis solo San Luis solo Ah, en el otro Sí, es que el de Necaxa Puebla Fue en una batalla ahí casi campana Y el otro también estuvo así de dura Sí Pero también a los otros Son de los dos Partidos que bueno Que realmente No queremos ver esas cuestiones Y menos en el femenil, ¿no? Sí, es el femenil, exacto Pero bueno Y también de lo feo internacional El similí Garboleó Y de visita al Arsenal 5-0 O sea, ese Arsenal no aprende No invierte No sabe No ha metido un solo gol Sí, no contrataron Delanteros No contrataron a alguien Que pudiera hacer algo En la delantera Así que ¿Cómo van a conseguir algo? Cero puntos Sí, cero puntos Parteta Parteta en peligro Sí Lo más seguro es que va A la playa Digo, allá tienen Tienen bastante paciencia Pero Pero es O sea No es Ya es año y medio Dos años Ya, ya es mucho De acuerdo Bueno Ocho años malos Pero dos Malísimos Y bueno Dos feísimos Dos terribles Sí Terribles Pues es Lo que tenemos En esta sección Así que Compartan Y denos Su valioso like Este mágico Seguro Síganos Continuamos